En el mes de marzo de este año, Farmacia 16 Horas cumplió 20 años trabajando aquí en San Rafael. Nosotros estuvimos dialogando con su propietaria, Nancy Ehlerbach, sobre cómo fueron sus inicios en este rubro y cómo ha sido el balance de todo este tiempo recorrido. También te quiero anticipar que a través de sucesivos programas, Farmacia 16 Horas va a estar acercándonos información, consejos, sobre algunos productos que allí nos ofrecen. Bueno, te cuento que empezamos con mi marido, un empleado, y a lo largo de todos estos años ya tenemos 10 empleados que lo que hacen es ofrecer mejor servicio a la farmacia para que la gente se sienta atendida rápida y eficientemente. Todos están capacitados en distintas áreas, o sea, hay gente mostrador, hay gente que está capacitada acá en la farmacia para atender lo que es la parte de farmacia en sí, obras sociales, y las otras personas que están capacitadas para la parte de cosmética. Eso es muy importante que nos hace resaltar para que haya mayor eficiencia y la atención sea más rápida. Con respecto al balance, muy positivo, hemos crecido todos los días. Y decidimos retribuir a nuestros clientes con promociones de acá a fin de año, sorteos. En cada programa vamos a estar dando consejitos con respecto a la parte cosmética o con respecto a los productos naturales que tenemos, para de alguna manera agradecer a nuestros clientes todo el apoyo que nos han brindado en estos 20 años. Jessica, aparte de todos los medicamentos, ¿con qué otros productos cuentan aquí en la farmacia? Bueno, acá en la farmacia también contamos con todo lo que es la parte de perfumería. Tenemos productos, perfumes que son nacionales y otros importados. Tenemos también, ha llegado todo lo nuevo que son los packaging para el tema del Día del Padre, perfumes, desodorantes, que pueden venir a acercarse a la farmacia y ver las opciones que hay. También contamos con la parte de cosméticas, bases, labiales, y un montón de opciones, que hay un montón de líneas, en las cuales también les podemos mostrar. Y toda la parte de dermocosmética, que hemos incorporado un montón de líneas nacionales e importadas, como por ejemplo, ROC, La Roche-Posay, Eucerin, Aven, que también pueden venir a la farmacia y conocerlas, que lo que tiene de bueno es que aplica todo lo que es la dermocosmética, el cuidado, en todo tipo de pieles, pieles sanas, pieles con algún tipo de problema, con rosácea, con arrugas, con manchitas en la piel. O sea, no solamente hay que apuntar a cuidar la piel desde cuando uno tiene una problemática, sino también ir cuidándola de a poco para no llegar a una mancha, para no llegar a una arruga, para no llegar a una resequedad o algún problema, como para venir ahí recién a preguntar a la farmacia qué se pueden colocar. Bueno, también a lo largo de los programas vamos a ir tratando sobre las diferentes patologías en la piel, acné, problemas de arrugas, problemas de rosácea, etc. También contamos con productos naturales, por ejemplo, todo lo que es cápsulas de aceite de pescado, de semillas de chía, que son muy importantes, que la gente también los consuma de forma habitual, como para no ir tomando ciertas drogas de medicación, etc. Jessica, en sucesivos programas, ¿qué nos van a ir acercando? Y les vamos a ir contando sobre los diferentes productos que contamos en la farmacia para ayudar a tratar diferentes patologías de lo que es cuidados de la piel, problemas normales, obviamente todo esto, si quieren puede ir a un dermatólogo, consultarlo, pero desde acá le damos un pantallazo, sería una amplia variedad de todo lo que le podemos llegar a ayudar y que seguramente el dermatólogo también va a coincidir con nosotros en lo que es el cuidado de la piel y después, bueno, nosotros también como farmacéuticos actuando en la parte de medicación. Es importante que también tengan en cuenta para todos los televidentes que tenemos actualizaciones permanentes en nuestra página de Facebook, que las pueden buscar como Farmacia de 16 Horas, o también en nuestra página web, que es www.farmacia16horas.com.ar en donde ahí nos pueden dejar todas las dudas que tengan, nos pueden preguntar sobre productos, lanzamientos, todos aquellos nosotros vamos a tratar de responderle lo más pronto posible o con respecto al programa también, si quieren escribirlo al programa y nosotros de alguna forma se lo hacemos llegar.